Del 2010 a la fecha son 83 los abogados que han muerto de manera violenta, situación que continúa preocupando a los profesionales del derecho, que al mismo tiempo exigen protección para los operadores de justicia. Lo cual exigimos al gobierno que de una vez por todas se apruebe esta ley de protección, a periodistas, defensores de derechos humanos y abogados. Por su parte, este analista ve como una provocación del crimen organizado el asesinato de las dos fiscales ampedranas. El gobierno ha iniciado una positiva campaña contra la delincuencia y que esta lamentable muerte de dos distinguidas fiscales se convierte en un desafío, en una provocación. Se espera que esta situación no continúe en ascenso y que no ponga en riesgo la vida de los operadores de justicia, ya que ante el acorralamiento del gobierno hacia el crimen organizado, los vuelven personas más vulnerables ante los atentados. Lo primero es esperar que esto no vaya a ser una cadena que conlleve la muerte de otras personas en el país que tengan profesiones o actividades vinculadas al tema de seguridad y defensa nacional.